Otra aplicación es hacer un control por comandos. Esto es algo importantísimo. En este ejemplo tenemos nuestra consola de 3-bit, que metemos el código de 3-bit, la tecla Enter y el display de 7 segmentos donde mostramos el código que hemos metido. Esto como siempre. Además tenemos tres dispositivos. Por un lado un servo que va a simular una puerta que se abre y que se cierra. Otro dispositivo es el motor que podemos hacer que esté encendido o apagado, que gire un sentido u otro sentido. Y luego tenemos otro dispositivo que es una alarma luminosa. Son una serie de LED. Y lo que consiste es que mediante esta consola introducimos una serie de códigos y vamos activando o desactivando los dispositivos. Varios dispositivos pueden estar a la vez. Podemos activar 2 o 3 o 1, los que tú quieras. Esto lo hacemos mediante esta tabla de comandos. Tenemos el reset, sería si metemos el código 0, pues todo vuelve a su situación original. Al final, si metemos el código 1 se activa la alarma, con el código 2 se activa la alarma, con el 3 se abre la puerta, con el 4 se cierra la puerta, con el 5 encendemos el motor, con el 6 apagamos el motor y con el 7 cambiamos el sentido de giro. Este es un comando diferente que cada vez que le damos a la tecla Enter con el 7, cada vez que lo introducimos cambia el sentido del motor. Bueno, pues vamos a ver primero cómo funciona este circuito y luego vamos a ver cómo lo implementamos. Aquí tenemos nuestro escenario. Voy a poner el circuito y lo vamos a cargar y ahora os voy explicando cómo se hace esto. Control-U, lo cargamos, lo sintetizamos, ahí está metido y arrancamos. Partimos de la consola que ya conocemos y entonces vamos a ir metiendo comandos. Con el comando 1 arrancamos la alarma. Bueno, pues vamos a meterle, le metemos el comando 1, le damos al Enter y veis, se activa la alarma. Ahora, con el comando 3, lo que hacemos es que vamos a abrir la puerta que está cerrada, pues si le damos aquí al comando 3, se nos abre la puerta. Veis que la alarma sigue activada porque la hemos dejado nosotros activado. Con el comando 4 podemos llevar esto a cero. Con el comando 5 activamos el motor. Con el comando 6 lo apagamos y con el comando 7, cada vez que le damos, lo que hacemos es que cambia el giro. En un sentido, si volvemos a mandar el comando 7, cambia a otro sentido. Si le damos al comando 4, se cierra la puerta y si le damos al comando 2, se apagan la alarma, pero voy a hacer un Reset. Si le damos al comando 0, todo me vuelve al estado original. Bueno, pues esto es algo que se utiliza muchísimo en electrónica. Que es esto de poder enviar comandos. Y la manera de implementarlo es como en este circuito. Este es un circuito más sencillo que el de la ruleta. Lo que hacemos es que para cada uno de los dispositivos, pues tenemos un vía estable de estado. Así, por ejemplo, para la alarma tenemos un vía estable que me determina si la alarma está encendida o está apagada. Para la puerta igual, me dice si está abierta o está cerrada. Para el motor tenemos un vía estable que me dice si tenemos el motor encendido o apagado. Y para el sentido de giro, como tenemos un comando para cambiar el sentido de giro, tenemos un vía estable de cambio. Que cada vez que emitimos el comando, pues se me cambia. Me cambia al estado diferente al que tenía. Y la manera de funcionar, pues es muy sencilla. Tenemos aquí nuestra consola que ya conocemos con su código de 3 bits. Que lo introducimos por los interruptores. Al apretar la tecla Enter, se copia en este registro de comando que guarda el comando. Este, lo sacamos por el display de segmentos, igual que hemos hecho hasta ahora. Lo que ocurre es que ahora, por ejemplo, para encender la alarma, lo que hacemos es que comparamos ese código que hemos introducido con un comparador. Lo comparamos con el código de encendido de la alarma. Si el código es el mismo, pues se activa el vía estable. Y el vía estable ya permanece activado. Si lo que le pasamos es el código de desactivación de la alarma, pues esto llega a la entrada de Reset y desactivamos la alarma. Si hemos activado la alarma, este vía estable se queda 1 y podemos, en paralelo, podemos activar cualquier otro dispositivo. Como por ejemplo, la puerta, que funcionaría igual. Si metemos el código 3, como aquí tenemos este comparador, si el código introducido es igual al 3, se me activa este vía estable. Y por tanto, se me mueve y se me abre la puerta. Si metemos el código 4, pues lo apagamos. Todo funciona igual, excepto este comando que es un poquito diferente, el de sentido de giro del motor. Lo que hace es que, cuando, si el comando es igual al de cambiar el sentido de giro del motor, y llega una pulsación de Enter, entonces cambiamos. Esto está hecho así para que no sea por nivel, porque si no, mientras dejemos en el registro de comandos, si dejamos el comando 7, pues por aquí siempre saldría un 1. Entonces, a este vía estable hay que meterle un tick. Entonces, ese tick lo obtenemos de la tecla Enter. Entonces, aquí la única complejidad un poquito diferente es que no podemos meterle este tick directamente del pulsador de tick, sino que hay que pasarlo por un registro, perdón, por un vía estable tipo D del sistema. El sistema significa que se carga con cada ciclo de reloj, se carga, no hay una señal de LOAD, sino que está constantemente refrescándose, para que llegue a la vez que el comando. Si no lo pusiésemos, nos llegaría, la tecla Enter nos llegaría antes de que estuviese almacenado el comando aquí, con lo cual no sabríamos todavía si hay que aplicarlo aquí a este comando. Entonces, para que llegue en el mismo instante que el comando, le metemos este vía estable que nos retrasa. Y ya por último, hay un comando, el reset, que afecta también a todos los vía estables. Es decir, que cuando metemos el comando 0, se me tienen que resetear todos los vía estables. Y por eso tenemos estas puertas OR en los resets de todos los vía estables, para apagar individualmente cada vía estable con su comando, alarma OFF o cerrar o apagar el motor, o apagarlos todos a la vez si hemos introducido el comando 0. Al introducir el comando 0, entonces llega a todos los vía estables RS, llega esta señal y se pone todo a 0. Entonces, este circuito de comandos es muy interesante porque aquí estamos usando la consola en modo manual. Metemos un comando, luego otro, luego otro. Pero imaginaos que esos comandos, en vez de meterlos manualmente, los tenemos almacenados en una memoria, en una tabla. Y mediante un contador vamos metiendo secuencialmente distintos códigos. Pues conseguimos que se hagan diferentes cosas. Es una primera manera de programar lo que queremos que ocurra en nuestro sistema. Por ejemplo, podríamos meter en la memoria, en la primera posición, el código de encendido de la alarma. En la siguiente posición de memoria, el código de encendido de la puerta. En la siguiente memoria podríamos meter uno que fuese un tiempo de espera. En la siguiente que se enciende un motor, que espere, que cambie el sentido. Es decir, que estos códigos, al meterlos en una memoria, sería como una especie de software. Sería como nuestro programa. Y cambiando el contenido de esta memoria, haríamos que se activasen o desactivasen los dispositivos según lo que se diga en esta memoria. Entonces, es una primera manera de poder hacer máquinas secuenciales, de poder hacer procesadores muy simples para automatizar nuestras cosas de manera secuencial.